Hola, nos alegra darte la bienvenida a este segundo vídeo de la revista Burda DC número 2 de marzo abril 2022 modelo 5A. Se trata de una chaqueta o más exactamente de un chubasquero revestido con capucha, ya que hemos utilizado el mismo tejido recomendado en la revista, es decir, un tejido de algodón revestido que puedes encontrar en la página web de nuestros socios Cepaulí. ¿Qué mejor manera de alegrar los días de lluvia que con un chubasquero estampado? Antes se consideraba anticuado, pero ahora se ha convertido en una pieza de moda indispensable. Es la prenda que no puede faltar en el armario para ir estilosa, haga el tiempo que haga. El corte es recto y cómodo, la capucha se puede ajustar, los bolsillos tienen carteras y todo se cierra con botones a presión. Esta pieza tiene decididamente todo para gustar, incluso bajo la lluvia. En cuanto al material necesitarás, hilo a juego con la tela, pinzas para tela, aguja para la máquina de coser, prensatelas de teflón, aguja para coser a mano, tijeras desastre, cinta métrica, bolígrafo desastre y rotulador soluble en agua, bolígrafo, regla, ruedecilla dentada y papel de calco Burda Style, así como entretela, botones a presión, ojetes y cordón. Si utilizas un tejido no recubierto, echa mano del material de costura habitual. Recuerda tomar tus medidas y compararlas con las medidas de la tabla de tu revista. Te permitirán encontrar la talla adecuada para ti. Transfiere y recorta las piezas del patrón 1 a 11 de la hoja de patrones número 3 y colócalas en la tela según el plano de corte. Reporta los contornos de corte y añádelos a los márgenes de costura indicados en el cuaderno de costura del modelo, así como todas las marcas necesarias para coser el modelo. Para transferir las marcas y las líneas de costura al lado opuesto de la tela, utilizo la ruedecilla dentada y el papel de calco. Coloco el papel con cuidado debajo de la tela y paso la ruedecilla a lo largo de la pieza del patrón y sobre las marcas. Para más información, lee la hoja del papel de calco. Recorta también la entretela para las piezas del patrón 7, 9 y 11 y plánchala sobre las piezas. Para la entretela de la vista de la pieza número 1, consulta las explicaciones de la revista. Para las costuras utilizo la máquina de coser Experience 570A de Elna. Como mi tejido de algodón recubierto no se deshilacha, no necesito sobrehilar los bordes. Aseguro los extremos de las costuras y plancho todo bajo un paño húmedo. Primer paso. Los bolsillos y las carteras. Plancho el borde superior de los bolsillos hacia adentro y coso el borde superior de un centímetro de ancho. También plancho los bordes restantes hacia adentro. Como los tejidos recubiertos no se pueden hilvanar ni prender, utilizo un pegamento universal para telas para mantener los bolsillos y las carteras en su sitio en los delanteros. Coloco los bolsillos sobre las líneas dibujadas y los pespunteo al ras. Pongo una pieza de cartera reforzada y sin reforzar, superpuestas derecho contra derecho y coso junto los cantos laterales y el canto inferior. Corto los márgenes en sesgo en las esquinas, giro las carteras y las pespunteo al ras. Coloco las carteras un centímetro por encima del bolsillo, las pespunteo a los delanteros. Recorto los márgenes a 4 milímetros del borde y los pespunteo a 5 milímetros de la línea de montaje. De esta manera los márgenes ya no se ven. Segundo paso. Costura posterior central y hombros. Coloco las piezas de la espalda con los lados derechos juntos. Prendo con las pinzas la costura posterior central y coso. Luego la plancho abierta. Pongo los delanteros sobre la espalda. Sujeto los hombros con las pinzas. Coso los márgenes juntos en el número 1 y plancho las costuras abiertas. También coso la vista posterior a partir del número 3. En los cantos del hombro de las vistas delanteras y plancho la costura abierta. Tercer paso. Capucha interior y capucha exterior. Coloco una pieza central de la capucha en una pieza lateral de la capucha. Las sujeto juntas con las pinzas y coso los márgenes juntos a partir del número 4. Plancho la costura abierta y sujeto con las pinzas la otra pieza de la capucha a la pieza central de la capucha. También coso aquí juntos los márgenes a partir de la costura número 4. Plancho la costura abierta. Repito estos pasos para la otra capucha. Ahora se remachan los ojetes en la capucha exterior. Ya he remachado mis ojetes en la capucha correspondiente. Pongo las capuchas una dentro del otro derecho contra derecho. Prendo con las pinzas y fijo el canto delantero con unos pespuntes. Plancho la costura y coso el borde de la capucha al ras. Antes de pespuntear la jareta, asegúrate de que el ojete no interfiere con el paso del prensatelas porque se moverá la aguja de la máquina de coser. Pespunteo a 2 centímetros del borde. Cosa los dos bordes del escote de la capucha juntos para que se mantengan unidos cuando los cosa al chubasquero. Prendo la capucha al chubasquero en la costura número 5 y doblo la vista por la mitad con los lados derechos juntos a lo largo de la línea de la vista y la pongo por encima de la capucha. Fijo todo con las pinzas y coso los márgenes juntos. Piqueteo en las curvas y giro la vista hacia adentro. Coso la vista sobre las costuras de los hombros con algunas puntadas a mano. Cuarto paso. Laterales y mangas. Pongo el delantero y la espalda superpuestos. Sujeto los cantos laterales con las pinzas y los coso juntos a partir del número 2. Plancho la costura abierta. Después pongo las mangas superiores e inferiores superpuestas. Fijo con las pinzas la costura trasera y la coso junta a partir del número 6. Plancho la costura abierta y prendo con las pinzas la costura debajo de la manga y paso unos pespuntes a partir del número 7. Aquí plancho también la costura abierta. Pongo la manga en las cizas, encarando los derechos, teniendo en cuenta que la marca horizontal en la manga inferior coincide en la costura lateral. Las marcas 8 de la copa de la manga y la costura hombro coinciden superpuestas. Sobrehilo los márgenes juntos. Quinto paso. Dobladillos. Doblo la vista en el delantero por la mitad, derecho contra derecho y uno el dobladillo hasta la vista. Cosiendo a lo largo de la línea de dobladillo. Recorto el margen hasta 2 centímetros de la vista y lo pongo hacia adentro. Plancho el canto delantero a lo largo de la línea de doblez y plancho también el dobladillo del chubasquero y el dobladillo de la manga. Pespunteo los cantos delanteros del chubasquero 5 centímetros de ancho y fijo el margen de dobladillo de la manga 3 centímetros de ancho con pespuntes. Último paso. Cordón y botones a presión. Enrollo un extremo del cordón. Con cinta adhesiva y paso el cordón por los ojetes. Anudo los extremos. Pego un pequeño trozo de tela debajo de los bolsillos. Remacho en los puntos indicados en el patrón los botones a presión. Hago lo mismo con los botones en los delanteros. Y ya está listo el chubasquero. Una preciosa pieza de entretiempo para mantenerse seco a pesar de las tormentas. Este mes también te ofrecemos un tutorial sobre una blusa, publicado en la misma revista Burda Easy de marzo-abril. No olvides compartir tus creaciones con nosotros y conectar con otras modistas en nuestras redes sociales. Por mi parte nos vemos muy pronto con un próximo modelo. Burda Style te da las gracias y recomienda a sus socios Elna y Zepaoli. Gracias por seguirnos y hasta pronto en un nuevo tutorial de Burda Style.